Hoy en Bravísimo les traigo una lista de algunos famosos que ganan mucho dinero pero que también gastan muchísimo dinero. Son considerados despilfarradores y les cuento familia que yo también fui víctima de ese flagelo en algún momento de mi vida. Y empiezo por Beyoncé, la guapísima Beyoncé, ese look que trae, esos pelos alisados, ese cuerpo tonificado, no es gratis. Gasta más de mil dólares al día en su cuidado personal y además invierte más o menos la misma cantidad de dinero en su hija Blue Ivy, llenándola de regalos ostentosos y ropa de marca. Ivy Jones, creo que no te agarra la caída. Otra adinerada y famosa norteamericana es la conductora periodista, influenciadora Oprah Winfrey. Ella gasta algunos centavitos en propiedades lujosas en diferentes ciudades del mundo, pero además llena de tecnología porque ella controla todo desde su iPod a control remoto. Tiene propiedades en Santa Bárbara, en Las Bahamas, en California y hasta en Hawái. La ex Spice Girl Victoria Beckham a la hora de gastar es una locomotora, es un tren que no la para nadie. Gasta hasta 500 mil dólares al día comprando relojes de marca, carteras finas, un reloj de una marca importantísima. 900 mil dólares gastó en un solo día en su cuidado personal. Cremas antiarrugas, antiestrías, antienvejecimiento y atención a este dato. En una Navidad gastó un millón de dólares en regalos. ¡Ay, David! Y esa mujer estaba acturando, ¿eh? El galán de galanes, el actorazo Ben Affleck, no escatima en gastos cuando se trata de su ropa, de su vestuario. Él tiene que verse bien puestecito y un día, en 30 minutos, desembolsó 14 mil euros en ropa de marca. Eso son más o menos alrededor de 50 millones de pesos. ¡Ey, la envidia, es un galán, tiene que verse bien! Todos conocemos la obsesión, la afición del actor, bailarín y director John Travolta por los aviones. Tanto es el tema con los aviones que mandó a construir una pista de aterrizaje ahí, en la puerta de su casa. Una pista profesional, una pista completica para que su Boeing 707 de 44 metros pudiera aterrizar. Vamos ahora al plano nacional. Famosos colombianos a los que les gusta gastar muchísimo dinero. Y comenzamos por la estrella de Hollywood, Sofía Vergara. Tiene colección de carteras, colecciona ropa de marca, arte. Pero atención, su afición por los vinos la llevó a construir un sótano ahí, en su mansión, lleno de botellas de este preciado líquido. 3 mil botellas de vino invaden el sótano de la mansión de Sofía Vergara. La estrella del fútbol internacional, nuestro crack, James Rodríguez, mandó a construir en Santa Marta una mansión de más de 500 metros cuadrados de tamaño. Es una mansión llena de lujos, de excentricidades, a la orilla del Mar Caribe. Shakira no solamente piensa en ayudar a los más necesitados con su escuela, con su fundación. También le gusta gastar en excentricidades, en lujos, como esta isla que compró en las Bahamas, en compañía del integrante de Pink Floyd, Roger Waters. ¿Ustedes saben cuánto le costó? 16 millones de dólares. Que tienen en común Silvestre Dangón, Maluma y J Balvin, que son guapos, que son jóvenes, que son colombianos, que son exitosos y que, atención, andan en su propio avión privado. Ay, Dios mío, si los pasillos de esos aviones privados hablaran. Bueno, ahí está la familia, con un toque de humor, con algo de buena onda, hablando de esos actores, actrices, famosos, futbolistas, influenciadores, que gastan su dinero, a veces, con un poquito de más. Yo me acomodo, llueve un poquito aquí en la estación del tren y les digo, este fue un informe de Marcelo Cezán para Bravisima.